Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Deportes, bienvenidos a IMAX Televisión. Hoy es jueves 29 de diciembre de 2016, en nuestro último programa del año. Así que disfrútenlo, titulares, y comenzamos. Hoy nos acompaña en el plató de IMAX Televisión, Carlos Asensio, presidente del Club Alá 14 Maratón de Ciudad Real. Nuestros compañeros de Onda Acero, puertollano, con Héctor Peco a la cabeza, han hecho una entrevista sobre el baloncesto de la localidad minera. Presentada la carrera del pavo de Ciudad Real. Muy buenas, ¿qué tal? Tiempo de la entrevista aquí en IMAX Deportes, en IMAX Televisión. Y tenemos el placer en IMAX Televisión de tener un invitado especial. Vamos a hablar de atletismo, vamos a hablar del Club Alá 14 Maratón de Ciudad Real. Y para ello, nos acompaña el presidente del Club, Carlos Asensio. Bienvenido a IMAX Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchos buenos días. ¿Cómo surgió la idea de crear un club de atletismo? Bueno, pues la idea surgió porque un grupo de compañeros, de profesores concretamente, del Instituto Atenea de aquí de Ciudad Real, salían a correr entre ellos juntos y un día decidieron que la mejor manera de estar asociados era formar el club, de alguna manera estar organizados y tener acceso incluso a alguna ayuda y sobre todo estar organizados. Y bueno, pues ahí empezó y a partir de ahí, pues creciendo poco a poco. ¿Objetivos? Bueno, deportivos, ninguno. Participar, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Y bueno, el objetivo nuestro realmente lo que es es asociarnos, digamos, es estar juntos, es formar grupos, es formar, digamos, gente que nos gusta hacer lo mismo y que nos dedicamos a correr y a pasarlo bien y pasar un rato en compañía de compañeros y de amigos. Y han ido creciendo porque ya no solo se dedican a correr en asfalto, como los mortales, como un servidor, sino que también hay montaña, hay de todo un poquito. Sí, bueno, la historia del running va cogiendo mucho auge y modalidades y bueno, pues básicamente en principio nos dedicamos efectivamente al asfalto y a carreras populares, pero bueno, un grupo de compañeros empezó con la idea de hacer montaña, le gustaba la naturaleza, le gustaban los retos y bueno, pues empezaron a hacer pruebas complicadas, complicadas, digo, de distancia, de infraestructura y todo esto. Y bueno, han ido metiéndose y al final están haciendo unas diabluras que nos parecen increíbles, ¿no? Sí, hay que ser un superhéroe, ¿no? Sí, pues yo sé, pero se me viene a la cabeza pues atravesar islas como Las Palmas o hacer los Pirineos, atravesar Pirineos, los Alpes, es algo increíble, ¿no? Se pueden tirar corriendo 250 kilómetros, pero bueno, es un disparate. Es un disparate. Nosotros intentamos que no nos convenza y no meternos en esos líos. Bueno, y la organización, ¿cómo van? Claro, la organización cuando crea un club, pues dicen, vamos a ir poquito a poquito, pero están creciendo, o sea, ya tendrán que tener muchas ramas. Sí, bueno, como tú dices, poco a poco tampoco hay que montar grandes convulsiones, ¿no? Bueno, en principio pues empezaron seis compañeros concretamente y bueno, pues ahí va entrando gente pues que conoces o compañeros de trabajo o familiares o amigos que, bueno, poco a poco, incluso vecinos. Y bueno, se va aumentando poco a poco, pero la infraestructura realmente se crea desde el principio, que es que forma un presidente, un secretario y una junta directiva, que en principio no haría falta, pero ahora sí que hay tres vocales, es decir, la junta la componemos cinco personas y bueno, tampoco son 50 personas los socios que tampoco hay que montar grandes. El running es un deporte barato, entre comillas, porque la moda hace que se suba el precio de todo. ¿Reciben ayudas de las instituciones? Bueno, como tú dices, el running empezamos y pensamos que son unas zapatillas cualquiera y un pantaloncito corto y vamos a correr, ¿no? Pero luego cuando realmente te das cuenta de que cuando las distancias son grandes, pues necesitas una ropa adecuada y unas zapatillas en condiciones, no puede salir de cualquier manera, ¿no? Y eso evidentemente pues cuesta su dinero, o sea que tampoco es tan barato, pero bueno, sí, los hay más caros realmente. ¿Las instituciones? ¿Las instituciones? Bueno, bueno, realmente... ¿No ponen su granito de arena? Sí, nos ayudan, pero también es verdad, hay que reconocer que desde que estalló la crisis ha cambiado todo. Es decir, ahora digamos que nos autosuficientamos nosotros y aunque intentamos pedir subvenciones, pero normalmente lo hacen más para eventos puntuales en nuestro caso que como club. ¿Qué hay que hacer para formar parte del club a la 14? Pues básicamente tener ganas de correr y decir que quiere participar y que quiere estar incluido en el club. No necesita mucho más, ¿no? Sí es verdad que nos gusta que la gente se comprometa de alguna manera, es decir, tampoco tenemos ningún afán de ser un club grande, de grandes pretensiones. Lo que queremos más es gente comprometida, gente, digamos que son amigos, que son familiares. Pueden venir todo el mundo evidentemente y vienen evidentemente. Pero, bueno, lo que queremos es que la gente se comprometa de alguna manera. No queremos tener nómina a mucha gente que luego no vemos en todo el año, ¿verdad? Exacto. No es ese nuestro objetivo. Es jornada de entrenamiento, supongo, para correr en grupo, ¿verdad? Sí, tenemos como tres días de entrenamiento, digamos, para el club, que normalmente no va mucha gente porque tienen sus obligaciones, pero sí que el domingo sí que intentamos juntarnos un grupo más amplio. ¿La distancia se les elige cada día? Bueno, nosotros de menos de una hora, doce, catorce kilómetros, nunca, ¿no? Pero todo va también en función de lo que cada uno esté preparando en ese momento. Es decir, podemos juntar un grupo de diez personas y varios o uno tiene un objetivo a un mes o a dos meses de hacer un maratón. Entonces, el mismo ese día se alarga un poco el entrenamiento, otro lo hacemos más corto o al revés. Es decir, en función de lo que tengamos previsto a continuación es como intentamos enfocar los entrenamientos. Llegan las dos preguntas del millón de estas fechas. ¿Cuál es el balance del 2016 para Carlos Asensio y su club a la catorce maratón? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que el balance a nivel del club es fenomenal porque es lo que venimos hablando. Hay gente que está implicada en muchísimas carreras. El nombre del club sale a relucir, incluso en el extranjero, ¿no? Y bueno, hay compañeros que han hecho pruebas muy importantes. Y yo creo que el club está muy bien, saneado económicamente y, bueno, pues goza de buena salud. Entonces, a nivel del club es fenomenal. A nivel personal, pues, como todo el mundo, a participar y a acabar las carreras. Es que eso, aunque no lo crean que es importante. ¿Y para 2017? Bueno, para 2017, pues seguir en la misma línea. Es decir, tampoco vamos a hacer grandes cosas. O sea, es verdad que nosotros organizamos la carrera urbana de Ciudad Real y ese es el objetivo, digamos, que ahora tenemos en mente. A nivel de club, a nivel individual, cada uno tiene sus objetivos, pero a nivel de club, el 2 de abril celebramos la décima carrera urbana de Ciudad Real. Y bueno, lo que estamos intentando es hacer alguna modificación porque tampoco queremos caer mucho en la rutina, ¿no? De siempre el mismo trazado, siempre la misma gente. ¿Me puede dar alguna primicia para irme preparando, para ir entrenando el circuito? Bueno, primicia confirmada, no, pero sí vamos a intentar cambiar el circuito notablemente. Es decir, hasta ahora el circuito transcurría por la universidad como 6 kilómetros. Es importante porque necesitamos estirar el pelotón, pero nos parece demasiado. Es verdad que no lo hemos hecho porque parece que hemos estado mucho en el centro de la ciudad y tenemos que estar el menos tiempo posible. Pero nuestra idea es este año, pues, quitar la universidad y esos kilómetros hace como dos vueltas al mismo recorrido. Es la idea, estamos trabajando en ello, hay que trabajar con la policía, con seguridad, con mucha gente y la idea va por ahí. Yo que tuve la oportunidad este año de participar, es un orgullo increíble poder correr sobre las calles de tu ciudad. Hombre, es un orgullo y luego tenemos la suerte y desde el principio, desde la primera edición, intentamos visitar las zonas más emblemáticas. Estamos por la catedral, estamos por la plaza mayor, plaza al Pilar, calle Toledo, Diputación. Es decir, intentamos, San Pedro, intentamos visitar lo más emblemático, pero intentando no incidir mucho en el tráfico que nos cargan enseguida. Te voy a decir una cosa, la cuesta de San Pedro en el kilómetro 7, uf, bueno, bueno, eso uno afloja un poquito antes y coge el resuelto para coger más. Muy bien, pues, espero que todo salga bien, que los objetivos, alguna carrera que algún caleta del Club 14 tenga, diga, este es mi objetivo para 2017, que este es chula. Bueno, ahora mismo seguro que la hay, porque estos se apuntan en cualquier momento, seguro que tienen algunas, pero bueno, digamos que masivamente, por la generalidad, es correr maratones. Ahora estamos preparando Sevilla, después Madrid, después vendrá Valencia, Ciudad Real, bueno, nos movemos básicamente en carreras de asfalto. Pero sí que hay un grupo de compañeros que se ha especializado en la montaña y en hacer locuras y seguro que tienen alguna pensada. Bueno, mi locura del 2017 es intentar hacer una media maratón, una maratón incluso, yo ahora le doy mi dato, me apunto al Club Ala 14. Cuando quieras. Y entrenamos los domingos, a ver lo que aguanta uno, que entre otras cosas, mi propósito para 2017 es dejar de fumar, a ver si lo consigo. Bueno, por ahí debes empezar. Por ahí debo empezar. Pero te garantizo que la media maratón la haces sin ningún problema. Pues sí, con su ayuda, seguro. Muchas gracias por estar aquí, que se cumplan todos los deseos de 2017 y que el Club Ala 14 crezca. Gracias a vosotros, gracias por invitarnos y por dar el nombre a conocer. Pues eso, encantado y esta es su casa para cuando tenga algún proyecto bonito para estar aquí y para contarlo. Lo tenemos en cuenta, muchas gracias. Pues nosotros nos vamos a puertullano porque los compañeros de deportes de Onda Acero con Héctor Peco a la cabeza ha realizado esta entrevista en el baloncesto de la localidad minera. Vamos a disfrutar de ella. Cuando suena la sintonía de baloncesto tenemos que recurrir a pesos pesados, gente que lleva aquí toda la vida. Como son los míticos Javier Arroyo y Fran Romero. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Podría hacer malabares también, ¿eh? Acabas de dar una lección magistral con la gafa. Ay, de dos. Puedo hacer dos cosas a ver. Puedo contarme, este año estamos dejando el básquet así aparcado. Contarme porque al final, más o menos la historia es la de siempre. El equipo gana todos los partidos, seguimos adelante, seguimos luchando. Vamos bien. Sí, el primer equipo sí. El primer equipo hasta ahora hemos ganado todos los partidos. Hemos tenido dos o tres partidos muy complicados con los equipos de arriba. Y bueno, el trabajo que estamos llevando es muy bueno y vamos sacando bien los partidos. Y luego a nivel de club, las chicas un poco igual. Aunque ahora la última semana perdieron el partido con Cervantes. Que bueno, que es el otro equipo un poco puntero de la competición. O sea, es una cosa que puede pasar. Y segundo equipo un poco irregular, ¿no? Hace buenas, tiene buenos partidos con otras actuaciones un poco más, un poco peores. Y el junior, pues de momento esperando a que empiece la segunda fase de la competición para seguir compitiendo. Por poner peros esta temporada, como viene siendo habitual, muchas lesiones en el primer equipo. Que ha hecho que desde el segundo equipo vayan muchos jugadores convocados a la primera plantilla. Y eso ha mermado tanto la primera como la segunda. Bueno, sí, bueno. Y es por la mía. La mía viene ya de arrastrando la temporada pasada. Pero bueno, el equipo de abajo está para, digamos, nutrir al equipo de arriba. Y la gente joven, pues a ver, los que están subiendo están dando el dos de pecho. Pero las lesiones hay que jugar con ellas. Y son el pan de cada día en cualquier equipo. Bueno está, cuéntame, ¿cómo nos encontramos? Pues ya ha recuperado prácticamente al 100%. Una ligera molestia, pero es por la inactividad. Pero vamos, para poder jugar ya... Tenía que haber jugado la semana pasada, pero como se aplazó el partido, esperando que empiece el año y a tope otra vez. Cuando Javi el rollo dice esto, al final está para correr una maratón. Bueno, ya sabemos todos cómo es Javi, ¿no? Es físicamente espectacular, también es joven, todavía tiene 25 años y... Pero no, la verdad es que el equipo necesita a Javi, necesita a todos los jugadores. Estamos muy contentos de que pueda empezar ya a jugar, ha estado mucho tiempo parado. Y sobre todo, bueno, él lo sabe bien, tiene que tener paciencia, ir poco a poco y seguro que nos va a ayudar mucho. El resto de la enfermería cómo está, de más larga duración es la de Ángel, poquito a poco se va recuperando, ya puede conducir, está trabajando, come bien, no nos preocupamos, ¿no? Mientras coma bien no hay problema. A ver que se va a recuperar poco a poco y antes de que nos queramos dar cuenta está con nosotros otra vez. Y luego Rorro y Toni, pues a la vuelta de las vacaciones ya estarán bien, me imagino. ¿Angelito al final lo descartamos del todo o me queda ese gusanillo? Él dice que sí, él dice que ya está descartado. Bueno, tú lo conoces igual que nosotros. Vamos a que recupere bien y yo una vez que recupere, el torneo de fútbol 7 supondrá un sparring para ver cómo está para la temporada que viene y a ver si lo animamos. Después de la última lesión que tuvo de larga duración, decía que no iba a jugar en toda la temporada y fue clave en la fase final en Toledo. Sí, yo le dije lo mismo cuando se lesionó esta última vez. Le dije que quería verlo en la fase final de este año, de esta temporada. Y me dijo que ya veremos, ya veremos, que dice que no, pero con un poco de esfuerzo y se bomba la cosa que parece que va bien, lo tenemos para la fase final. ¿Qué balanza hacemos de este año? Pues yo personalmente muy positivo, muy positivo. Bueno, la temporada pasada no pudimos culminar con triunfo la buena temporada que hicimos porque realmente fue una temporada bastante buena y al final en todo lo que ha sido el año hemos perdido dos partidos y el trabajo, la línea que hemos llevado ha sido buena. Creo que ahora el equipo está a un muy buen nivel, sobre todo a nivel defensivo y eso hace que sea muy difícil ganarnos y el trabajo es muy bueno. A nivel de primer equipo, a nivel del resto de equipos igual. Yo creo que el balance general del año es muy, muy positivo y bueno, pues esperemos que siga la cosa así. Sin darnos cuentas, en tres años hemos vuelto a hacer que el baloncesto en portugués no sea referente en toda la región. Las cosas se están haciendo bien desde un principio con la directiva Fran, Ángel, Luis, Seila y luego pues la gente más veteranos, menos veteranos, aportando pues un granito de arena que es ir a entrenar, ir a jugar y eso que hace que la gente pues se anime y se pueda enganchar, que yo no creo que se haya se enganchado nunca hubo una época, dos años sin baloncesto, obligatorio. Y la gente pues, hablando por la calle, por ejemplo, habíamos tenido un partido también de veteranos este sábado y la gente pues, muy contenta. Fue un espectáculo este partido de veteranos, ¿verdad? Sí, tuvimos la duda de en qué equipo poner a Javi, a Carlos Tomás o a mí, pero sí. No, la verdad es que siempre es muy agradable el volver a ver a muchos amigos de muchos años y es un partido que fue muy divertido y bueno, lo importante era pasarlo bien y así fue. ¿Alguno está todavía para jugar, eh? Pues sí, si juego yo. Imagínate, si estamos nosotros jugando puedes jugar cualquiera. A ti también este último año te ha costado mucho, muy regular, con las lesiones y demás. Sí, es un poco algo. O sea, la muñeca que tienes, ¿cómo la entrenas, macho? Pues no, eso viene de muchos años, eso ya... Sí, el problema es que físicamente, pues, evidente que no estoy bien, que me cuesta, sobre todo muscularmente, que nunca había tenido lesiones musculares este año o he tenido alguna. Este principio de temporada me ha costado muchísimo entrar porque empecé con una molestia atrás en los isquios, me pararon un tiempecillo, cuando ya creía que estaba bien no podía y bueno. Pero ahora estoy bien, estoy más o menos recuperado y a ver si soy capaz de por lo menos hasta final de temporada estar regularmente con el equipo y ayudar en lo poco que pueda, ¿no? Hemos venido hablando los dos últimos años desde que el equipo compite en la Liga Paralela, que eran años de transición para ver un poco lo que ocurría en la federación. No sé ahora cómo se mira el futuro, cómo pinta. Hombre, pues, todo depende también de lo que quiera la asociación paralela y la federación. En principio, nuestro equipo seguirá jugando en la paralela. Si el año que viene se decide otra cosa, pues habrá que seguir hacia adelante, pero vamos, eso tampoco depende de nosotros. Pero cambiaría totalmente el tema de objetivos, porque ahora mismo sí, estás jugando por divertirte, porque has llevado un cesto, pero al final también es un poco a fondo perdido. Sí, nosotros siempre que hemos venido aquí además a hablar contigo lo hemos comentado, ¿no? El objetivo del club siempre es competir en la medida de lo posible y, bueno, la verdad es que al final se ha logrado un nivel de competitividad mayor del que esperábamos en un principio, pero claro, cuando tú no juegas por ascender o por intentar mantener la categoría o por algo que realmente tú sepas que estás compitiendo por algo, por algún objetivo claro, pues quieras que no, cuesta un poco y el objetivo es volver a federación. Ha habido unas elecciones y hay un cambio de presidente. Lógicamente, en lo que queda de temporada seguiremos compitiendo en la liga en la que estamos, pero luego ya una vez que termine esta temporada, pues habrá que valorar. Habrá que valorar si para el club lo mejor es volver otra vez a la federación, que en principio en nuestra cabeza está esa idea, ¿no?, pues por lo que hemos hablado, por el tema de ascenso, de descenso, de tener un objetivo claro, pero hay que verlo, hay que esperar a que termine la temporada y todavía queda y luego ya verlo, ir viéndolo poco a poco. Yo no sé si eso o estáis hablando ya entre los clubes porque es el camino lógico, ¿no?, que cuando ya tenemos un presidente que ha pertenecido, que pertenece al Vázquez Cervantes, que ha formado parte de la Liga Paralela, al final el camino ya se conoce cuál debe ser, ¿no? Sí, la verdad es que ya ha habido reuniones, ha habido asambleas, ha habido cosas en las que el club nuestro ha participado porque nosotros, el equipo junior, lo seguimos manteniendo en competiciones, en la competición federada. Entonces tenemos derecho a estar en, somos asambleístas, Ángeles asambleístas, tiene derecho a estar en las reuniones y, bueno, ya se va hablando un poco, ¿no?, ya se van sentando unas bases de lo que será la competición. En principio lo que nosotros estamos viendo, el cambio nos está gustando. Como tú dices, José Luis Rodrigo ha sido presidente de Vázquez Cervantes muchos años, yo lo conozco bien porque jugué con ellos y lo que estamos viendo, pues, a nosotros nos gusta como club y se está, lo que sí que creo yo a nivel personal es que no debe haber la fractura que ha habido estos dos años, ¿no?, de haber una serie de equipos en una liga y otros equipos en la otra. Yo lo que creo es que todo el mundo debería estar en la misma, en el mismo organismo, ya sea federación o sea, esperemos que sea federación, ¿no?, pero todo es lo mismo, ¿no? Lo que habrá en muchas cosas que definir, ¿no? Por ejemplo, esta temporada cuando acaba en la liga, pues a ver cómo se configura la liga federativa, qué categoría mantiene cada uno. Habrá que depurar también los cargos, que al final también era un poco la idea de este cambio entre la liga federada y la liga paralela y a partir de ahí empezar a trabajar. Sí, hombre, lo que ha comentado Fran, de todas formas hasta que no acabe esta temporada y veamos lo que nos depara la federación y la liga paralela, pues tampoco podemos hacer prácticamente nada. De momento así, desde fuera un poco, ¿no?, con la distancia que podemos tener ahora de la federación, ¿ha servido para depurar los cargos o no? Hombre, se ha conseguido, por ejemplo, que el presidente sea distinto al que estaba antes. Era, digamos, una parte importante, que ponía, digamos, esa barrera para que no estuviésemos todos unidos. Ahora el foco también está un poco en los árbitros, ¿no? Sí, pero bueno, eso ya es una cosa que tienen que gestionar el nuevo presidente. Él creo que ya ha nombrado a una persona que va a ser la encargada de dirigir todo el estamento arbitral, que va a ser Emilio, Emilio Pérez, árbitro ACB. Y, bueno, sí, eso ya no sé ya si contará con los árbitros que había en federación. No sé, eso ya no tengo ni idea. ¿Qué objetivo nos marcamos para la próxima temporada? Para la próxima, espérate que terminemos esta. Hombre, me refiero a esta nueva temporada a partir del mes de enero, ¿no? Tenemos la Copa en el mes de febrero-marzo. Tenemos muchos retos por delante, pero imagino que apurar esta transición, por así decirlo. Sí, hombre, intentar hacer lo que hicimos en la primera temporada. Intentar acabar lo más alto posible, en este caso el primer puesto, y luego ver cada uno, mi situación personal, poder jugar. Simplemente disfrutar de lo que me gusta y ya está. ¿Es factible hacer doblete o no? Bueno, es factible, claro que es factible, pero nosotros preferimos ir poco a poco, ¿no? Y seguir en la misma línea de trabajo que estamos teniendo, que es muy buena. Y creemos, yo personalmente creo que si seguimos con esta línea de trabajo y somos capaces de estar concentrados en partidos clave, momentos clave, como hemos estado en estos últimos partidos, tenemos muchas posibilidades de poder ganar, de poder estar arriba, que ya estamos, y de poder concretar con títulos, ¿no? Con triunfo en los partidos clave, pero bueno, para eso queda mucho todavía y poco a poco. Yo creo que algo que también se podría pedir este año es volver a repetir que por Dios no sea fase de la final de Liga, ¿no? Como la temporada pasada. Hombre, pues a mí me encantaría, porque el ambiente que hubo en mayo pasado, bueno, este mayo, fue increíble. Hacía muchísimos años que eso, desde que ascendimos a Ligada, pues no se había vuelto a producir. Y el equipo se volcó con todos los equipos que participaron, se trajeron a gente importante de baloncesto para dar charlas, para dar clínic, y la verdad es que si se puede traer otra vez, habría que apostar por ello. ¿Qué le hubiese podido ir a los Reyes Moos? Pues a nivel deportivo, que... De Madrid a la Champions, ¿no? Bueno, Ángel igual no está de acuerdo, pero bueno. No, sobre todo que tengamos a luz todos los jugadores, ¿no? Que de todo el club, que no tengamos lesiones, que estamos teniendo muy mala suerte en todas las categorías con temas de lesiones. En esta última jornada, Lidia, se nos fastidia un dedo. Hay algún... Luzma, ¿no? Luzma la han operado ahora también de la rodilla. Junior, tenemos tres o cuatro bajas de jugadores bastante importantes en el equipo junior. O sea, estamos teniendo un año con las lesiones, hemos tenido un año de muy mala suerte. Entonces, principalmente eso, salud. Y yo creo que si todos tenemos salud y podemos trabajar bien, el resto vendrá. Tú le pides lo mismo, ¿no? Tú eres como Benjamin Button. Salud y que me sigan todavía aguantando las ganas para seguir jugando. O sea, no me ha dicho nada del fútbol, ¿eh? El otro día se sorteaba la Copa del Real Madrid y, bueno, no he tenido tanta suerte en la Champions. Eso igual es que no tiene tanta mano como en la FIFA. No, es que Villar siempre nos ha tratado peor que la gente de la FIFA. Pero bueno. ¿Cómo ves? ¿Cómo definimos los títulos de esta temporada? ¿Los títulos? Bueno, bien, ¿no? Tres títulos internacionales está bien, ¿no? ¿Qué me refiero? ¿Cómo se va a repartir Liga, Copa, Champions en esta próxima? Bueno, no lo sé. Yo te puedo decir cómo me gustaría que se repartiese. Para Madrid a Champions, la Liga y la Copa, pues para el resto. Se nota que son del Atlético de Madrid, ¿eh? Madre mía. A ver, yo es que tengo que decirte que con Ángel no hablo de fútbol. Entonces, como yo sé que esto lo va a escuchar Ángel, pues no voy a decir nada. Me voy a reservar mi opinión. Que luego se molesta conmigo. Sí, no sabemos por qué, ¿no? No, no lo entiendo. ¿Está contento él con la peineta o no? No está mucho. Y con el escudo menos. Y con el escudo. Seguro que iba a salir a la calle a correr de ahí a perseguir. Pero el nombre de Wanda no le llamará la atención, yo creo. O sea, cuando dice aquella mítica frase de Cerezo, queremos tu pescuezo. Seguro que Ángel la ha puesto ya de estado guasa y esas cosas. Bueno, señores, como siempre, un placer hablar con vosotros de baloncesto. Esperemos que este año nos traiga mucha salud, muchos títulos. Que nos depure el baloncesto de Castilla-La Mancha como pensábamos hace dos años que era necesario. Y sobre todo que hablemos mucho de este deporte en puertoyano. Bueno, igualmente, muchas gracias. Y feliz de fiesta. Igualmente, feliz de fiesta. Como cada 31 de diciembre, Ciudad Real se cita en el Parque de Gasset para disfrutar de esta prueba deportiva en la que se compiten 18 categorías de benjamines a veteranos, tanto en categoría masculina como femenina. La prueba consta de dos itinerarios de 903.500 metros, algo que más que deporte es una tradición. No en balde, se cree que el número de inscritos superará a los de 2015. Celebramos el fin de año popularmente y juntos de una manera que es a la vez deportiva y festiva. Los datos de participación, que sabéis que van en aumento, al menos desde los dos años anteriores, de los en torno a 2.000 participantes de 2014. El año pasado estuvimos en los 3.000 y ahora después la federación, que me acompaña a Olayo, aquí os dará los datos de cómo va la inscripción a fecha de hoy, pero que por todos los indicios parece que puede igualar o superar los del año anterior. Para la carrera del pavo se han invertido 14.000 euros, de los que el 50% irán destinados a la elaboración de premios y trofeos, ha explicado la concejal, a la vez que le ha pedido tregua al tiempo meteorológico después de la experiencia del año pasado, cuando la carrera estuvo pasada por agua. Vamos a animar a participar, esperemos que la niebla ese día nos deje, ya tenemos experiencia de una edición número 42 pasada por agua, vamos a pensar que nos toca una soleada este año. Recuerden que tiene un correo electrónico a su disposición para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte, cualquier sugerencia o cualquier crítica y el correo electrónico es deportes.es. Ha sido un placer acompañarles este 2016 a todos ustedes, todo el equipo de IMAX Deporte, le deseamos un feliz 2017, que estén con nosotros y que esté cargado de salud y de mucho trabajo. Sean felices por favor, nos vemos en 2017. ¡Hasta luego! ¡Gracias!